hola cómo están bienvenidos a esta nueva sección del rincón del gamer el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la tnt y bueno primero vamos a presentar a todo el equipo empezamos con el comandante marcos hola gente yo soy el comandante marcus y aquí estamos otra vez de nuevo poder transabandota yo soy poder latino y aquí andamos otra vez dracon que tal banduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle esto que es el rincón del gamer bienvenidos y bueno yo soy marlen blog o master queen y pues aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos pues bien vamos a hablar en este rincón del gamer ya que nos presentó la master vamos a hablar sobre un evento que se realizan en la ciudad de méxico dos veces al año y son esos eventos que se hacen de convenciones como la comic com en este caso el tnt y otros más que se realizan a lo largo del año y bueno vamos a hablar en específico de la tnt que se realiza en tres ciudades en la ventaja o desventaja que nada más es entre ciudades que es monterrey guadalajara y ciudad de méxico y bueno en un lugar de aquí de la ciudad de méxico que todos ustedes conocen que es muy cercano a la llamada friki plaza que también es muy muy famosa y muy conocida pero pues bueno vamos a entrar en materia y me gustaría que me respondieran los expertos porque yo la verdad no conozco el tema y me gustaría que tanto poder como el comandante marcos me dijeran que inclusive la experta master también conoce un poquito del tema me dijeran que es la tnt para ver si me animo a ir en las próximas este vaya en el tiempo que nos dejen salir ya de esta de este encierro no de este confinamiento pero bueno vamos a empezar con las preguntas mis queridos compañeros y díganme ustedes qué es la tnt a ver mi querido marcus qué es la tnt bueno la tnt es un evento que se lleva a cabo es para en algunos casos muchos dirán es para caracterizarte de ciertos personajes ya sean de videojuegos anime o películas de acción o de terror también y en este evento pues asisten en algunos casos no en todos gente que ha hecho el doblaje de ciertos personajes de anime o película en el caso en el mío llegó a ser el actor de voz de dragon ball goku y vegeta y pues eso vendrá siendo también se me olvida un punto que aquí adentro venden objetos pero eso ya irá más adelante eso es lo que para mí es la tnt muy bien este me quedo poder latino puedes decirnos que es la tnt para ti que has vivido en esos lugares efectivamente lo que comenta marcus más a grosso modo es como cualquier otra expo no sé la expo que tú quieras donde hay estantes de obviamente en este caso pues artistas de por así llamar los artistas de doblaje de cómics de películas sobre ese tema del anime y en esos stands puedes encontrar muchos artículos que es de escucho ruido este y en esos stands encuentras artículos al alusivos precisamente a todo lo que tenga que ver con el anime encuentras mangas bueno un sinfín de cosas sobre sobre ese tema tasas es una expo común y cualquiera ahora sí que el tema principal pues es eso del año muy bien muy bien entonces quiero entender que es todo lo que es referente a los animes revistas y venir todo lo que tenga que ver en relación en contextualización de lo que es este anime va bien este me gustó algo que comentó el comandante marcus por ahí que fue que vio dos personajes muy famosos que todos los conocemos a uno de ellos indudablemente todo el mundo lo conoce a mario castañeda que es la voz representativa de goku no solamente famosa aquí en méxico sino en toda américa latina por ser la mejor voz que se ha realizado de esta de este anime al final de cuentas y pues bueno este ya hablaremos un poquito más adelante eso y bueno mis queridos este muchachones club a lo mejor esta pregunta va para la master cuéntanos para ti que es el atractivo de la tnt y cuál sería el atractivo de la tnt pues mira yo digo que para empezar como que ves cosas pues diferentes a lo que venden regularmente por ejemplo en la fric y cosas así que ya no se encuentran muy fácilmente entonces como decían pues son cosas que aunque están un poquito mayor de precio encuentras cosas que no están fácilmente y también puedes ver a los cosplayers está muy padre tomarte alguna foto con ellos de que son personas personalmente caracterizadas de personajes de anime y por ahí hay algunas artistas con así que cantando a las canciones que ponen en los animes y pues siendo que esos son los mayores atractivos nacional y obviamente los actores de doblaje muy bien poder marcus ustedes para ustedes cuál es el atractivo de la tnt en particular pues mira para mí principalmente yo creo que es el tema de los cosplays que ves a mucha gente disfrazada de sus personajes favoritos porque si hay muy buenas caracterizaciones eso sí para hacer este un mundano que no está dedicado a trabajarlo para vivir de ellos simplemente por por el por gusto se me hace muy atractivo este otra cosa que también me llamó la atención yo lo desconocía que hay por ejemplo a esos actores recuerdo que estaba en un stand este gabriel chávez que es la voz del señor bernsey tenía su stand y él te atendía y vendía puros artículos de referentes a los simpson no por ejemplo tasas cositas así hasta la misma gente que se dedican en ese ambiente ponen sus stands no a mí me tocó cuando fui este ver eso y pues yo creo que eso es lo lo más llamativo y también como comentaba máster el tema de que puedes encontrar cosas que no comúnmente encuentras en otro lado el precio pues ya pasa a segundo término pero encuentras varias cosas eso es lo yo siento que es más pena del atractivo tú marcus qué atractivo le ves a la tnt rápidamente rápidamente sería todo lo que dijeron los compañeros ya sean figuras los cosplays y en algunos casos los torneos que se llevan a cabo ahí adentro son algunos los aspectos muy importantes y llamativos de esta zona y poderse tomar fotos con todos en con la mayoría de los cosplays obviamente los que quieren no vas a obligar a todos porque o sea que también es estas fotografías son como que voluntarias no porque son cualquier mortal que se disfraza como una valga lo entiendo así como una fiesta de halloween o de muertos y pero obviamente de sus personajes favoritos de los animes al temas anime este y entonces ahí ya si ellos quieren tomarse las fotos que se las toman que la verdad he visto fotos y a lo mejor no voy al lado chusco al lado que no les va a gustar mucho ustedes he dicho mucho he visto muchos personajes o cosplays se disfrazan no sé por ejemplo uno muy famoso que está por ahí por él por por el youtube que es un gordito que se disfraza de río no y la verdad es el haddock en eso y hace un espectáculo muy chistoso no 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 por el miedo pero pero si se ve muy curiosa esa parte no y me imagino que muchos de los cosplays van así en ese sentido pero bueno está muy bien esta parte la vez que sí ya me empieza a agradar más y algo que me que me gustaría saber porque dije es como una fiesta para que entendamos todos quisiera saber que me comentarán cómo es el ambiente dentro de la tiene que haber metido poder cómo consideras tú que es el ambiente dentro y adelante pues mira es muy simple te puedo decir que es muy sano al ser una expo justamente se revisan en la entrada en cuestiones de que no porque estar más bebidas alcohólicas etcétera etcétera entonces desde ahí ya te sientes relativamente seguro dentro como la mayoría son chavos al menos en la época en la que yo fui pues igual o sea el ambiente es totalmente sano no ves nada desagradable fuera de contexto todo es muy 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 sano muy bien muy bien o sea un ambiente tranquilón hay lugares este por ejemplo a mí me tocó ir que es parecido aún es de hecho es una expo también que es la feria del caballo en tezcoco y pues ahí no puedes entrar con este con souvenirs no nada de comida nada de frituras nada de bebidas ni refrescos pero las bebidas alcohólicas adentro es abundan es es aventar de este bebidas alcohólicas al por mayor por obviamente los los costos son elevadísimos por aquí me casa me causa una duda te pregunta a lo mejor mi pregunta es muy obvia por lo que acabas de comentar pero a lo mejor dentro es otro como te comentaba en la feria del caballo te pregunto esté adentro ya adentro se hay venta de bebidas alcohólicas nada es un ambiente infantil no digámoslo así como el término básicamente este anime contra comentaba mucho joven entonces eso ya no no entren en ese contexto por eso es de que es muy sano ok muy bien muy bien tuvo como lo viviste en su momento mi querido este marcus como como concierto el ambiente dentro de la tnt pues empezando desde la entrada lo mismo que dijo poder te revisan la mochila o te revisan todo te hacen ahí lo que ven haciendo tocar si tienes un cosplay te dicen que te lo quites y ya ven si no traes lo que ven haciendo armas punzantes o cortantes o armas de fuego bebida comida nada también lo que verá siendo que en el caso de que necesites medicamentos porque yo fui una vez en la que necesite tomar un medicamento necesario que te dicen cuál es la razón por la cual necesitas tomar el medicamento para cuánto tiempo ya tú se lo se lo dice si te permiten la entrada obviamente te verifican el el medicamento ya a la hora de estar adentro es un ambiente totalmente sano libre de toxicidad y en el caso de que haya gente que le gusta fumar es hay un haciendo un apartado en el que pues parece como si fueran muñecos todos se meten a una caja y ahí a todos a fumar pero está el humo no sale a lo que van haciendo la razón en la que está la gente que no fuma pues es un muy buen ambiente de hecho te agradaría demasiado ir y se pone mejor cuando es de noche se pone más interesante un poco en la noche muy bien muy bien aquí voy a preguntar porque digo es no es una mirada es una parte de cómo lo vive un hombre a cómo lo vive una mujer entonces en este caso le voy a preguntar a master master cómo es el ambiente para una chica dentro de una convención como estas como es la tnt para ti como digo a lo mejor las chicas viven acosadas no no sé yo la verdad nunca he ido pero este ya ven como luego los chicos aprovechan esas oportunidades como para no sé ligar o hacer ese tipo de cosas master cómo vive una mujer una una convención como estas un expo como ésta no he visto que haya un cierto acoso entre las mujeres que además porque pues la gran mayoría pues van o vamos caracterizados porque si yo me he caracterizado algunas veces pero este pues no no he visto que se presente eso es muy respetable o sea este lugar como dicen es un lugar como entre comillas pues se puede ser que familia entonces pues no yo no he visto que hay ninguna falta de respeto me voy a salir del tema pero no voy a salir del tema no más para preguntarte o sea no sé no está en el guión pero de que te has disfrazado master cuando ha sido a la tnt es así esa curiosidad ya me saltó en este momento comparta fotos no digo para saber también pues una vez hay como un traje y por ahí lo tengo que es como de un anime que es un vestido negro como con rayas rojas trae un gorrito y tiene como unas antenitas raro me gustó mucho deseos en ni siquiera esa serie pero me gustó mucho el outfit y dije a caracterizar porque de hecho todo ese conjunto yo lo compré en la freaky plaza está un poquito caro pero me gustó y lo con ese fui a ciertas exposiciones muy bien y también otro con traje como de mujer pero fue de goku a cara o sea goku femenino ok muy bien gracias gracias por compartir la verdad es que está se ve que se pone padre entonces por lo que comentas no no hay discriminación en esa parte y no hay acoso hacia las mujeres un respeto muy muy grande muy bien muy bien vamos a la siguiente pregunta porque la verdad es que si estoy embargado de conocer esta parte porque digo que ya estoy ruco pero no no por eso quiere decir que esté y es una pregunta generalizada a ver quién me la contesta si voy yo me dejan entrar sin problema alguno o hay restricción de edad no puedes entrar sin problemas ok entonces la siguiente pregunta va para ustedes alguien comentaba de ustedes y bueno de hecho los tres comentaron que si hay hay ventas de anime y souvenirs en cuestión de estas ventas en cuestión de estas ventas que tienen de especial las ventas en sí o no tiene nada de especial o sea o sea o sea digo porque hay productos japoneses yo que estoy coleccionando caballeros del zodiaco pues la mayoría me los mandan desde china porque es muy difícil algunos conseguirlos de aquí o desde japón este entonces en este caso si yo quiero ir ahí los encontraré o no los encontraré ustedes que comenten digo no 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 necesariamente hablando de caballeros del zodiaco sino los anime en general mi querido este marcos nos podrías a ver vámonos por partes a ver marcos que ha sido este pues si lo los vas a encontrar vas a encontrar gran variedad desde los que dirías no pues estos nunca los te visto a los que dices guau o sea son el sueño de cada coleccionista directamente porque hay mucha gente que los pues lo que van haciendo los quiere conseguir a veces a mí la ocasión en la que me tocó se estaban subastando de manera así tal cual decían este muñeco bueno este es un vaso obviamente o sea posición este muñeco es inicia con tanto quien quien quiere empujar con con tanto de dinero no pues tú veías y te acercabas y siempre había gente que no que tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto una figura de dragon ball que obviamente es así era se puede decir que es de colección llegó casi a los dos mil quinientos o sea si consigue pero o sea tú dices los vale el la figura o sea pues por estética si se ve pero nada más muchos dirán es una figura pero si lo valía la verdad era una figura que nunca había visto y pues si vale la pena y las compras algunas muy caras otras no pero si lo vale ok poder pues mira la ocasión que yo asistí reitero fue hace muchos años los tenías en esa época la oportunidad de comprar cosas que no comúnmente conseguías hoy en día pudiera tienes las plataformas como wish como amazon donde puedes encontrar más variedad y en cualquier momento no dependiendo la disponibilidad más sin embargo lo que sí me llamó mucho la atención es exactamente lo comentaba marcos encuentras muchas cosas que son edición especial y los coleccionistas están ahí al por mayor y por lo que me di cuenta les vale tres hectáreas el precio o sea ellos quieren tenerlo por ser edición especial este limitada lo que tú quieras entonces este se me hace bueno eso que puedas encontrar cosas que no no hoy en día que tienes más oportunidad de conseguirlo aún así hay ediciones especiales y limitadas que puedes conseguir ahí ya el precio como comentaba hace rato podrías otra historia no pero si puedes encontrar gran variedad de muchas cosas ok master pues yo creo que más que nada son ventas como para coleccionistas o personas que quieren encontrar pues a lo mejor algún alguna figura que no la venden como decía muy fácil o no la encuentras fácilmente entonces pues si se eleva su precio por lo mismo de que ya no la encuentras casi pero sí pues vas a encontrar una gran variedad de lo que son figuras con hasta ropa vas a encontrar entonces así como la obviamente no así como la que trae poder latino del capitán americano bueno esta pues yo la compré en liverpool no en la zona que irónicamente pero si hay encuentras mejores cosas definitivamente ok muy bien una pregunta al que me la quiere responder es ya la vamos a dejar abierta cuando en la en esta parte de dentro de la comic con alguno de ustedes ha vivido o ha observado o ha experimentado alguna éxito citación extraña dentro de la tnt y si es así pues a ver que no la comparta rápidamente a ver marcus este bueno todo comenzó también me llegué a caracterizar en ese tiempo decía yo una calavera y pues dije en usted más fácil de una calavera no pero y algo muy raro fue que una chica directamente fue y dijo una foto contigo yo bueno ella pero se veía muy muy curioso porque ella estaba un poco más alta que yo y casi casi ella pues se puede decir obviamente yo estaba muy delgado ella casi me estaba cargando y yo pues fue un momento muy muy de tenso en ese momento me dio mucha vergüenza yo ahora me da risa pero si esa fue mi experiencia muy bien muy bien bueno ya pues las últimas preguntas rápidamente que te gustaría ver en la siguiente tnt para cuando vayan que les gustaría ver híjole yo considero que como bueno las figuras que iban a salir en este año ya que obviamente por todo esto de la pandemia no salieron que hagan un plus que decir doy estas dos figuras y compras esta obviamente va a ser caro va a tener que compensarlo y pues va a haber muchos cosplay de hecho tocó los que veían la televisión que se disfrazaban del coronavirus o de los doctores vamos a ver muchos doctores así que que aguantar más probable no hablar no hablar alguien más algo que quieran ver no no yo creo que un poquito más de interacción con el público directamente no solamente pues en el tema por ejemplo de los actores de doblaje que es lo que llena mucho los dos del auditorio si lo hacen pero si me gustaría que fuera un poquito más interactivo directo con con el público con la gente porque muchas veces solamente se suben hablan nada cuentan sus historias etcétera 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 y adiós así me gustaría como cap ya contaron su historia lo que tú quieras se bajan del escenario tuvieran un poquito de interacción a lo mejor no sé con un brazalete que te cueste un poquito más en el acceso no sé algo para que tú puedas tener ahí una foto o un autógrafo algo lo que te va a decir me gustaría más ok como una tipo son a vip y no van por así decirlo que sí que está ahí en la de mi tango y así le dicen para comprar tu fase de mi tango y que a lo mejor podrías entrar a una exclusiva es lo que va a comentar de hecho si existe para la 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 si va a decir la de 33 de aquí de méxico que se hace de videojuegos aquí si hay no el pase de ip para los que quieran pero bueno la última pregunta muchachos ya que me comentaron sus experiencias y la que se ve que está muy bueno cree alguien comentaba a mí me dijo no sé alguien comentaba de las bandas no que llegaban los cantantes no sé el cantante que se aventó la de no sé cabezas de zodiacos o sea nada más se presentan estas personas puede haber un escenario abierto para porque hay que recordar que hubo un un grupo no sé si es desde oaxaca guerrero que se volvió muy famosa su canción que era la la canción de goku o comenzará la canción de la cumbia de goku y de repente este salió un vídeo viral que salieron unos chavos tratando de tocar esta canción pero si se escuchaba muy o sea se notaba que no eran ellos los originales no entonces me gustaría ver que me gustaría saber existen esas tipo banditas caseras que se llegan a presentar en la tnt o esta parte no es así bueno mira en mi caso hubo dos variantes cuando yo fui no sé si actualmente se sigue haciendo yo fue en esa época se llamaba el centro de convenciones de tlateloco hoy en día conocido como el gran salón y ubica en ese lugar está precisamente el gran salón y tiene salas anexas donde tú puedes seguir este ingresando a otros estantes otros lugares en el gran salón en la en el auditorio principal en el escenario estaba como una especie de cara o que tú te formabas y es que podía subirte al escenario pedir la canción que tú quisieras y cantarla y si querías en pareja el trío lo que tú quisieras ahí subirte y punto había también concursos por así que por votación del público ahora le no se llevaba un premio en una sala anexa alterna a todo ese relajito había bandas de rock me llamó mucho la atención que eran chavitos chavitos a qué me refiero una edad yo creo que oscilando alrededor de los 13 años a máximo yo creo que veintitantos 22 23 tocando precisamente en música este alucina alusiva eso pero principalmente la rock y me llamó mucho la atención que también era muy llamativo ver eso porque también iban caracterizados estoy tocando y si se rifaban ellos a la neta de que sonaban bastante bien me imagino que tú como teniendo tu propia banda y quieras ingresar allá a tocar quiero creer que te hacen a lo mejor una especie de casting o algo así para que puedas ingresar no creo que se revienten a tú quieres tocar tú subes tener otra que tu banda impresiona de la chingada yo creo que si les hacen como una especie de casting para seleccionar y darle sus horarios y sus días para que se acceden en esos eventos pero si hay esas dos vertientes precisamente tienen que cumplir su programación y no pueden estar espesas de que vaya a una banda o no vaya nada más porque por invitarla muy bueno exacto pues muy bien me agrado mucho me agrado mucho este tema de de vaya de la tnt la verdad es que si me interesa ya me están metiendo la espinita de ir me gustaría ir no voy el disfrazado definitivamente no no soy ese tipo de personas no me gusta para nada hacer eso pero pues para ir a ver y a ver que me encuentro en las en las pujas dicen que hay también este subastas no entonces son interesantes ya si me invitan al karaoke para sacar los gallos pues también me voy preparado como el gallo claudio y nos aventamos unos buenos gallos pues bien vamos a despedirnos gracias por su por su explicación por darnos a conocer que es una tnt y que esperemos ya pronto abran para poder visitarlas y disfrutar de esa gran experiencia pues yo vámonos a la sala de despedida pues bien chavos yo soy dracon y yo me despido del todo el club y le pido que se expida la master bueno yo soy marlen blog con master queen y no se olviden de suscribirse darle like y pasarse por mi canal que es marlen blog también está con nosotros le agradezco mucho por todo lo que nos colaboró nos apoyó al poder poder latino bandita yo soy poder latino y pues aquí andamos gracias por vernos y nos vemos en la siguiente y también darle las gracias completamente al señor detrás de la grafa al señor atrás de pues de ese de ese misterio de estas gafas mi querido comandante marcus pues yo soy el comandante marcus y les haya gustado y nos vemos hasta la próxima yo soy el dracon muchas veces por vernos denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima felices juegos bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima